¿Su nombre y su cargo, por favor? René Mejía, presidente de la Asociación Civil, trabajando por el Ministerio de Supervisión de Oaxaca, ACED. Oiga, sabemos que su organización está haciendo un programa de reciclaje en la escuela de la supertencia. Pues cuéntenme más sobre el tema. Claro que sí, lanzamos una convocatoria abierta a todas las escuelas primarias del municipio de Oaxaca de Juárez, en las cuales estamos dando primeros, segundos y terceros lugares en tres categorías diferentes. La primera categoría es respecto a la escuela, que logre juntar más cantidad de PET en el tema del reciclaje en cuanto a kilos. La segunda categoría es quien haga una escultura alusiva a las ocho regiones, con puro material de PET también. Y nuestra tercera categoría es quien haga un vestido hecho con puro material de reciclaje. Hay infinidad de formas, hay vestidos que hacen con CDs, hay vestidos que hacen con envolturas de fritura, con envolturas de refrescos, la creatividad está muy grande y estamos fomentando. Tenemos ya varias escuelas primarias en su distancia a nuestro concurso y estamos fomentando esto para llegar a más primarias. ¿Qué haces hoy en que tiene su organización? Al mismo tiempo estamos trabajando ya desde hace seis meses lo que es un domo, es un planetario en tercera dimensión. Ya llevamos más de diez mil visitas a nuestro planetario, hemos estado en casi todas las escuelas de Oaxaca. Llevamos un gran avance en este planetario. Estamos llevando, llegan los niños, entran los papás, entran los maestros, entran los lectores, entran todos a nuestro domo donde proyectamos películas en tercera dimensión, en las cuales los niños pueden llegar a tener este acercamiento a la ciencia, a la tecnología. Y estamos apoyando a Oaxaca un poquito en su cultura. Sabemos que es la única forma en que podemos llegar a hacer esto y que estamos dando este granito de arena. Todo ha sido completamente gratis, todos los accesos al foro, todas las cuestiones, todo ha sido completamente gratis por parte de nuestra asociación. Al igual que el concurso que tenemos es completamente gratis. Quiero comentarte que en el igual en el concurso hay premios a las escuelas. En primer lugar en cada rama se les va a regalar cinco computadoras, al segundo lugar dos computadoras y al tercer lugar un equipo de sonido. Estamos trabajando muy fuerte con la cultura y con la educación en Oaxaca. Ok, me recuerdas su nombre, su cargo, por favor. René Mejía, presidente de Trabajando por el Impaio de la Educación de Oaxaca, ACEN. Gracias.